Imanaya, Newcoming Segundo Fuérez Capani y Yanviro Yactapimika Usapani. Hola, mi nombre es Segundo Fuérez, tengo 35 años y vivo en la comunidad de Yanviro de la ciudad de Otavalo. Soy realizador audiovisual, pero también he interpretado algunos personajes en algunas obras audiovisuales del Ecuador. Estos son mis perfiles. A continuación, las escenas. Escena 1 A continuación, las escenas. A continuación, las escenas. A continuación, las escenas. A continuación, las escenas. Escena 2 A continuación, las escenas. 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 Las escenas.